Buenas, hoy os voy a hablar de una novela de Agatha Christie que hace poquito me he leído, una novela que me ha prestado mi suegro. Se trata de El misterioso señor Brown. La verdad es que me apetecía algo así de misterio. Cuando era pequeña me leí un montón de novelas de Agatha Christie. No sé si algunos acordaréis de una edición que había de unas novelas así blancas pequeñitas que era toda una colección. Yo me leí bastantes y no recordaba a estos personajes. En este caso El misterioso señor Brown los protagonistas son, os lo digo bien, Tommy y Tupens. Una pareja, un chico y una chica jovencitos que deciden crear un grupo de aventureros para intentar conseguir encargos, vamos, para ganar dinero. El hecho es que el inicio de la novela empieza que están en Lusitania que es un barco que ha sufrido un naufragio y un hombre que muy ofuscado le dice a una joven si le podría ayudar a guardar un pequeño paquete porque sabe que las mujeres y los niños van a desembarcar primero y que él es posible y que son algo, se trata de unos papeles muy muy importantes y que no tienen que caer en las manos no indicadas. Entonces esta chica que es Jane Fane le dice que sí, que le va a ayudar y eso es el inicio de la historia. Luego, más adelante, habían pasado a lo mejor unos cinco años y es cuando nos encontramos con Tommy y Tupens que están buscando trabajos y reciben un curioso encargo. Ya os digo, son unos jovencitos, ella había trabajado como enfermera, yo no recuerdo muy bien el de qué cosas había trabajado, pero bueno, intentan trapichear y ir consiguiendo cosas y consiguen un encargo muy muy especial, aparentemente de la inteligencia británica, para que consigan encontrar esos documentos y a esta mujer, en fin, porque inicialmente les habían contactado otras personas. El libro, la historia, es muy Agatha Christie, no sé si alguno de vosotros os habéis leído Agatha Christie, muy misterio, todo muy teatral, que de repente hay un gran giro, no sabes muy bien quién puede ser el culpable, quién se puede estar dedicando a intentar robar esos papeles, de repente desaparece un personaje, vuelve a aparecer al cabo de un tiempo y explica lo que le ha pasado, poco a poco se va entrelazando todo. Entonces, es una historia de misterio donde el señor Brown con otro grupo que son los malos, en este caso son bolcheviques que intentan hacerse con esos documentos y por otro lado la inteligencia británica que está intentando recuperar los documentos para que no explote ninguna otra, algo muy malo, o sea, estamos hablando así a nivel político, a nivel estratégico, justo después de la Primera Guerra Mundial. Como os digo, es una novela de misterio con muchos filos, a mí me hacía mucha gracia, mucha teatralidad a todo, pero tenéis que tener en cuenta que es una novela que se escribió en 1922. Entonces, la verdad es que está muy bien, no sé si os habréis leído algo de ella, pero si os apetece una historia de misterio amena para pasar el rato o se lee muy rápido y muy ligera, el misterioso señor Brown está muy bien. Es la primera novela donde aparecen estos dos personajes que desde ese momento parece ser que se van a dedicar a investigar más cosas. Y bueno, poco más que decir, no os quiero desentrañar más de qué va, ni os quiero hacer spoiler porque yo creo que este tipo de novelas es mejor leérselas y que sepáis vosotros quién es el señor Brown. Y hasta luego.